Este mural retrata símbolos cubanos como el pájaro Tomeguín, la Virgen de la Caridad del Cobre y la Mariposa. La obra forma parte de la campaña numeral SOS Cuba y fue elaborada por el artista cubano estadounidense Rigo León junto a otros cuatro artistas hispanos. Será inaugurada el jueves en Miami con motivo del mes de la herencia hispana. También tiene imágenes del levantamiento del pasado 11 de julio en Cuba y del barrio banero San Isidro. La obra ocupa una pared exterior de la recién inaugurada cervecería La Tropical en el barrio de Wynwood, que alberga varios murales. El objetivo de este mural a todo color es crear conciencia sobre los derechos humanos y las injusticias en Cuba a través de las artes visuales. Antonio Hernández, Rey Ramírez, Iván Roque y Amir Santiago son los colaboradores de León en esta pieza al aire libre que adornará la cervecería. Los cinco artistas estarán presentes para la inauguración del mural, que tiene un área reservada para añadir próximamente una lista de presos políticos en Cuba.